Música Hay una lancha para cruzar y aquí debajo no veo nada Atrás tiene que haber coche Pues hay un chaval que va por la lancha ¿Hay coche? Tiene que haber coche, atrás tiene que haber coche, siempre hay coche Pues no, voy a la gasonellera, señalaron la gasonellera Tenemos que correr y estamos un pelín jodidos No va a pillar la barca Voluntad, David, voluntad Y sex appeal, desde que tengo ese reto Las mujeres me tiran los tejos mucho más Son crueles Yo sé que ha ido uno que iba para la lancha Viene, viene, estoy yendo con uno Se va ¿Os recojo? ¿Me recoges con qué? ¿Con la lancha? No, da igual Yo ya voy cruzando a patas Esto hace todos los años en una web que visito a media vida Y el año pasado intenté y no aguanté ni tres días Y ese año pues he dicho, quiero hacerlo Quiero hacerlo, voy a hacerlo ¿Puedo encuestar bolitos en militar? Sí, ya está, vale ¿Qué va, Álvaro? Yo creo que esto es buenísimo para la próstata Estoy todo el día cachondo Bueno, Rius Aquí estamos echando un vicio Nada de sexo de ningún tipo, eso es el reto Ni tocarme, ni follar No vale correrse No vale correrse No puede ser un orgasmo No es algo que juegue así en plan grabar y subir Juego a muchos juegos Así es como la frase Sí, sí, digo la verdad Seguro que digo la verdad Eh, menudo la partida ¿Cómo empieza, eh? Corriendo por el puente Ya, lo voy a hacer Bueno, nos vamos a pillar todo el loot Bueno, a menos que haya entrado otra parte Con el otro puente corriendo Seguramente Un reto de masoca, bonito Encima ha cometido el error de compartirlo con mujeres Arranco a por ella haciendo 360 Esa es lo carro La mujer es un bala No es un puto Corriendo, reto, hacerlo Os reto Os reto 21 días Sin nada No aguantáis ni tres No aguantáis ni tres Bueno, Daniela, preciosa ¿Cómo estás? A mí me preocupa que no haya habido un coche Si la producción no cuenta O sea, eso no se puede evitar Eso es inevitable Bueno, Pedro Reitor Hola, Morente Yo veo un coche ahora Buenísima, Daniela, buenísima Bueno, apoyo Hazlo, pistones, hazlo Yo al menos Que yo he sido de una al día Una al día, siempre Vamos Está siendo muy complicado De hecho, me encuentro mal ahora mismo Me encuentro mal Cojo, la cojo He hecho el directo para distraerme Yo llevo un arma Bueno, Chito va a cargar ¿Quién la quiere? La de T Que arranco vacilar Ah, no, llevo una uci Llevo una uci Si viene alguien, puedo hacer algo De momento estoy aguantando Daniela De momento estoy aguantando Pero me está costando mucho Mucho A ver, mira Un sobrito Ahí va, mire Es el primer día que físicamente Me encuentro mal O sea, tengo el cuello tenso Tengo los hombros tensos Tengo la espalda tensa Me duele el cuello Y no estoy sentado al PC Ahí está Me retoco unos ajustillos Y el metro mío Lo voy a bajar El volumen que está muy fuerte Que tiene mi micro Aquí, ¿no? Aquí ¿Qué ha pasado? Puta mierda de juego No, Pablito, no No voy a utilizarla Voy a oficinas, ¿vale? Ya, puede haber gente En serio Habría hecho un seguro Estoy valiendo el chat Justo mientras Voy a esta parte Yo voy a oficinas Tened cuidado, colegio El primer sitio que ha acabado La gente Colegio y chapa Yo estoy a sur Va a tirar el agredor ya Parece desierto Parece Parece Ojo, parece Plata no es Bueno, candidato Verde por fuera Rojo por dentro ¿Qué es lo que es? Verde por fuera Rojo por dentro No sé lo que es Yo nunca lo he escuchado Yo soy malísimo Con la voz del tío De manera Hoy no puedo pensar Así que Una puta sandía Bueno, no puedes pensar No puedo Estoy tenso ¿Te voy a bajar la regla? Sí, me voy a bajar la regla Está esperando ahora No abrir una puerta Y que alguien haga zasca Vamos a ver Un SKS Te lo marco de Molly Por si lo quieres ¿El qué? Un SKS Vale Perfecto Buenas Afro La gente que tenéis el nombre azul Como tú Afro Me cuesta leeros Yo tengo el cuello jodido Así que no voy a hacer el esfuerzo No voy a poder saber Quién es el que No lo voy a pillar Uh ¿Qué es por aquí? Pues a ti sí hay que pillarte, tío ¿Qué pasa? No, te me he contado un cara ¿Ves cómo los tontos tienen el suelo? Me molió ¿Has ido mirando tejados nada más? Sí, solo tejados Puto adicto a los tejados Tengo un por cuatro de sobra Señores, me molió, tío Tranquilo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué está Marta aquí? Me parece que estuvieras llorando Sí, tío Lo sé, lo sé Se te notaba ahí el... Pero parecía, parecía a mí Uy, qué bonito Espérate Esto no le he oído a los nombres Ahora No, Izan, eso está bien ahora Pero la tensión Luego se traslada al cuerpo igualmente Entonces va por fases No vale nada, Manu No vale nada Bueno, ni voy a no Joder, más Me dejó de llevarlo todo del siete, tío Es superior a mí Ahí se habla a la oficina... Algo así, algo así ¿Qué tienes en el sur, Emolio? Una chulica ahí ¿Qué has dicho, Sita? ¿A la oficina que tienes en el sur has ido? No, solo he ido a los tejados estos Vale, Sito Tú has lateado toda la zona de la fábrica, me imagino Arranco las casetas Yo voy a chapa Chapa no la biloteo, ¿no? Vaya mierda de luz Pues creo que solo tú Vaya mierda de luz Mira a ver en qué calidad lo tienes puesto Para ser militar, sí Pero malísimo Mi coche Uy, el avión que arrancó Sí, creo que voy a ir Creo que voy a ir Pero voy más o menos bien de luz Tengo un coche delante Voy a ir ¿Me la ha podido dolir? Ah, no, me la he tirado Vale, voy Está cerquita Bueno, si tienes SPC Yo me compraría un monitor de 144 Hz O cuál, no lo sé La primera partida Gracias a Cel Yo también estaré poco hoy Todavía no, Tito Todavía no Lo estoy reservando Menuda bronca me he comido en directo, chavales No he pulsado el botón Pues porque no lo oigáis Uy, lo hubieras pulsado, tío Lo hubiera partido el culo aquí Nadie te ha ido A ver, el árbitro estoy yendo yo ¿Quién coño está viniendo de puta rata? Yo estoy yendo a cubrir Joder Encima que voy a cubrir No hace falta que Notea Que has dicho eso porque pensabas que iba yo Pensaba que ibas tú, sí Pero realmente lo he dicho porque estoy agresivo hoy ¿Qué haces? ¿Qué haces? Encima el cabrón coge y me Me dan el coche, tío Me dan el coche para que Para cogerlo él Dale fuerte, dale fuerte No se merece ningún árbitro en realidad Tyson Así que Mátalo y te lo quedas Es todo, es todo para ti Yo me cojo el casco Y pillatelo Mira, tienes ahí Uno magnífico WM con porcho Muchísimas gracias Para que te quede Si yo ya tengo un car ¿Quieres una por cuatro? Eso sí me hace falta Toma Necesitas ampliado de AR o algo Sí, de AR necesito todo Toma, ahí tengo ampliado de AR Una por dos de sobra Bueno, ya Una por dos no es necesario En la caja se ha quedado un car Si alguien lo quiere pillar Toda munición de car Que no quiero para nada Yo, yo, yo ¿Dónde? En la caja Aquí, ¿Dónde estamos? Marcado No voy Sube ¿No llevas chaleco? Sí, sí, llevas chaleco Marcado Vamos, ¿qué coño? ¿Vamos allá al puente o qué? Sí, por eso te digo Déjame en esta mirada de casa Para eso encuentro un chaleco o algo Vale, yo voy al puente Bájate Y voy para allá No, a WM ¿Me habéis visto la valla publicitaria? Una WM muy bonita ¿A la valla publicitaria? Sí, sí, en la valla Está en la valla Ahí en la cajita Hay que irse el car Hay una valla aquí en un sitio Y no la he visto nunca Esta tía Hay una valla Esto es una valla publicitaria Y luego ¿Dónde estás tú? Vale Tienen que empezar a ir Fiesta por algún puente Me recoge alguien para ir al... Bueno, voy a ver un buggy ahí a lo lejos Chaleco del 2 Estupendo Aparentemente no hay nadie en el puente Aparentemente Vengo allá Yo creo que sí se viene Voy a coger el buggy Y que para allá Ahora veremos Pero yo creo que sí Qué susto me va a dar emolio Cabrón Qué pasa ¿Por qué digo mi nombre por ahí Y luego cabrón, tío? Ah, y donde la caja Al fondo tenéis un Dacia Si no encontráis coche, eh Vale Yo tengo un buggy No, no te creas, eh No, estoy agresivo Juego muy bien O solo jugar muy bien Pero no lo sé Ya veremos Con Jocito Sí, Emo Dame un favor ¿Tienes empleadora? Eh, no Buena bailar Un fail esta noche Puede ser En medio Entre agua y tierra Llama a la caja Porfa, Emo, tío Que quiero el carajo A ver Vaya mierda de cierre, tío Toma esto No, esto tiene pinta De que no se cierra el militar Lo digo ya No, ya, ya, por eso Toma, pues coge Y llévanme toda la caja Vamos a militar dentro que fuera Pero Es realmente una de las ventajas De este reto Es que se supone Que te concentras más Vamos a comprobar hoy ¿Necesitas balas del 5? Tengo 30 que me sobran Muy bien Tengo 240 balas Bueno, es que yo no uso del 5 Buenas, Dax No te he visto, tío No te he visto, sorry Con los huevos jodidos Y no estoy mirando mucho el chat Perdonad Si se me pasa alguien Volverme a saludar de nuevo Simplemente es que no os leo No es que no os quiera leer Es posible Vamos 21 días sin sexo De ningún tipo No, no, no Llevo desde el día 7 Hoy es el peor día Además casualmente Es que hoy es el peor día Me acorda ahora Formunalmente hablando Sí, al fondo Al fondo Pero no se ve O van a buscar lancha O vienen andando O van a saltar en el agua A la caja Pues podríais pillarlo igualmente No, no, no No, no Vamos a tirar la cura Vale Adiós Adiós Tampoco, Kiko Tío, evoca, ¿no? Pero es el pejo mío No puedo empezar Pero es el pejo mío Pero es el pejo mío ¿Estás enganchao tú? Voy a asomarme por la izquierda A ver si está Y para yo delante ¿Cómo voy a lancha? Está curioso, Pablito Ese día va a ser un espectáculo Sí, mira A ver si izquierda, derecha Y lanchas Están en la torre de control Están campeando allí Vale, déjalos Que no nos vean Y sí, tienen una lancha debajo, ¿eh? Ahí ya la izquierda No os veáis ¡Emo! ¡Cabro! ¡Hola! Tío, cabrón ¿Pero qué habéis hecho, tío? ¡Tío, tío! ¿Me explicáis qué coño habéis hecho? ¡Qué coño, cabrón! Venga Hasta luego, cosito Bueno, en realidad, mira No me sale mal Porque te la debía del otro día, ¿no? Pero tío, cabrón Pero es como es así Hijo de puta, tío Pero me explicáis que ha pasado Como han muerto Y encima Me ha atropellado, tal cual Y he salido volando ¿Pero está bien en coches diferentes O en el mismo coche? Para adelante Ahí le ha frenado el coche Sí, sí Ha salido del coche Y ha venido corriendo Directo hacia mí, tío Yo frenando el coche Madre mía Pero si das mentiroso No, no, saca el clip Sacar el clip No, no, para Dico que es bien Se ha atropellado Que es bien, que es bien No hay problema En mi cámara En mi cámara es donde mejor se ha visto Lo que iba yo andando Y de repente he visto Un coche Darle a Sito Y Sito ha saltado Por encima del parachoques Del otro coche Sí, eso sí Ha saltado allí Donde el Dacia, tío Y mira dónde está muerto Sito ahí En el otro Dacia Es que ha frenado Yo creo que esto se merece Un baga y molio Un día sin Conducir coche No, pues si yo A mi propio coche A fin que me cuenta Da igual, da igual No puedes conducir coche Después de esto Yo no quiero decir nada Pero la risa es que se está echando La gente Viene un coche Viene un coche No, es un tío andando otra vez Eso es lo que queréis De mi vuelta, ¿no? Hijos de puta A ver, yo lo agradezco Porque me he pillado Un silenciador de sniper Para WM Y un casco tier 3 O sea, yo en ese sentido Estoy muy contento Pero ¿qué ha pasado, tío? Corriendo hacia tu puñetera Voy a asomarme otra vez Por la izquierda Porque no sé si van a cantar Otra vez La torre La partida es entera A ver, los suyos Que no nos vean Y cuando escuchemos algo Asomar Si alguien puede venir A mi chat Y pasar un clip Que la gente lo está pidiendo Tengo que nadar Por aquí No sé si han sacado clip ¿Habéis sacado clip? Yo no he visto Que hayan sacado clip Si podéis Mi chat Y lo pegáis ahí Madre mía La gente está veniendo Sé que hay una parte Exactamente ahí A ver, ya la gente No se come control Muy raro Que se come control ¿Suelven venir o comiendo gas? O no vienen Vienen en barca Y demás Si, doy fe, ¿no? Porque últimamente Cada vez que dicen Hacer el control Nos quedamos aquí Nos juntamos Y luego nos vamos ¿No puede ser? Pues deja de tener fe Que tienes más fe, cabrón Tengo fe, tío Tengo fe Sin lugar a dudas Sin lugar a dudas Celec Esto es un grande Jugador de equipo Bueno, si nos dañan el chaleco Podemos coger el desito ¿Esta granada? Pero, tío Pero, car... ¿No, tío? Te lo mereces, tío Te lo mereces Vienes aquí Matando al personal, tío Yo quiero ese clip, tío Nadie ha sacado clips, de verdad Están en el puente Vienen andando Dos a izquierda Dos a derecha Déjalo, déjalo Que vengan Venían y han oído la granada Y se han metido para los lados Se están asomando Poquito a poco ¿Qué va? Aquí no hay nadie, eh Te lo digo ya Tengo culpa de que arranque Pero en la esquina derecha Hay un tío asomando, eh Lo que tú quieras Pero están al fondo Tienen miras Me quedo agachado Para que no me den Por hacerlo, Rubén Por hacerlo Por decir Puedo hacerlo Tengo la voluntad suficiente Para eso Si puedo hacer eso Me come el mundo, tío Nada me puedo parar Me ha disparado Los de enfrente No Se cierra al otro lado Tenemos que cruzar nosotros ¿Quién me dispara Y por qué no lo veo? Estaba tumbado en la esquina izquierda Del puente Que no, que no Y le cierra en su lado Que sí, que sí, que sí Que están ahí ¿Vale, tenemos barca? Pues creo que no A ver, por ahí Pero por ahí lo podemos cruzar Si no, estamos tiempo de cruzar Nadando desde el otro lado, eh Por la derecha Yo lo veo, eh ¿Lo has visto? Vale, yo se lo veo Yo tengo una barca Yo tengo una barca Eh, Moliba, hasta luego ¿Barca dónde? ¿Derecha o izquierda? Derecha ¿Derecha o izquierda? Cuidado el derechero Que en paz descanse Pobrecito, tío Tío, para que la... ¿La derecha, tío? ¿Pero no lo pasará? ¿Pero debajo del puente? ¿Es buena gacha? Se estropella, ¿te ha visto? Chico, hoy no veas, eh Hoy no veas ¿Cómo no miro en el balcón? Tú voy a estar poco, pero... Es calcito Espera, espera Go Pasa por la parte nuestra, eh No por la de ellos Y aparca... Aquí se puede subir No, no te he marcado Aunque podemos ir aquí Podemos ir aquí No, no te he marcado No se que va a ser peor ¿Primero? 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 No, no, dispara Espera, no te rayes Yo no también Sí, somos unos transformers Uy, eso no sirve Uy, eso me ha dado Ahí en el hombro Buenas, Nacho Aparca aquí en la esquina Y vamos al tanto Hay un airdrop arriba Sí Observando He marcado un airdrop Justo ahí Nada, en la primera partida Pesadosos los tíos ¿Qué coño hacen? Sí, fue un muy buen tiro Un buen tiro Como haya gente aquí arriba No se ha ponido en el culo, eh Va a haber gente aquí arriba Lo digo ya Hay gente aquí arriba ¿Hay un airdrop? Un buggy a la derecha Coche aquí, coche aquí Cuidado Cuidado, cuidado, cuidado Me acaba de meter un bajón terrible 20 frames, tío A ver Barca, detrás nuestra Sí Muerto ¿Era solo uno? Sí Si queréis lotearle La que se ha llevado Qué triste, ¿no? Yo en principio no... Lleva una hostia el tío Lleva una hostia Más bonita clipear eso Está muy bonito ¿Queréis ir al airdrop? O no Ya estará cogido Ahora ha pillado, pero... No va bien Después de voy Como queráis, eh Yo creo que ya va a estar cogido realmente Pero bueno Si queréis arriesgar ¿Y este hombre venía solo, tío? No entiendo nada Me acerco a la caja Aquí hay campo de división Me la juego Vale, pero... Eh... Vilenciador AWM No, han sido ellos Enfrente Viene un coche a una caseta al norte Vale, hay que irse, pero aún podemos seguir... Podemos seguir por el agua, eh Esto está loteado, sí Están jugando... Sí Aquí solamente hay rankers Y llevo un kill pues porque... Nada más he visto a un tío Básicamente Cuidado, eh Me voy a cambiar la por cuatro del CAR A la AK Que lo lleva silenciada, ¿sabes? Por si tenemos que disparar ¿Y esta gente, tío? No entiendo... No entiendo nada Había gente en los graneros O están esperando todavía O van a salir con un coche Bueno, Santi Aquí estamos Vale, pues Están abajo seguramente Está intentando subir Por algún lado Bueno Habrán subir ya por aquí Porque están en las siguientes rocas, eh Ojo Pues, el Moly lo conoció de casualidad Por un... Por un evento caritativo O algo que hicieron Por Twitch Y nos juntamos Sin más, nos juntamos Y aquí estamos A la derecha hay gente, eh Sí Yo si hay un huequecito aquí En estas rocas No, va a ser que no Vamos a la montaña Tenemos que llegar a la montaña Como sea Ffff Muy cerca eso Muy cerca Pues estoy viendo, de hecho Están fuera por los contrarianos azules No dispares No dispares, no dispares No, no Bueno, el nombre azul El último que he saludado no sé quién es No sé quién es Porque con el nombre azul no lo veo Y no... Voy a forzar el cuello Llegamos a esta montaña Estamos bien Están dando los dos pueblos, vaya No lo sé, Guido No lo sé, Guido Tengo tiro S.O. Están corriendo por la carretera Están pronados, están pronados ¿Disparo? ¿O no queréis? S.O. No, da igual, yo estoy viendo aquí Nada, da igual ¿Viene por la carretera? ¿Dónde? Al noreste Los de las casas se peleaban con unos Que venían corriendo por la carretera De hecho los veo Se han quedado en círculo Ahí, ahí viene una parte de corriendo Oh, los de S.O. Me dan por detrás, por detrás Una roca Desde las rocas Desde las rocas me han dado Y en toda la cabeza los ojos de puta Me acaban de joder vivo, tío Está comiendo daño Está comiendo daño, eh Vale Y comiendo también daño aquí Le queda, ¿no? Le he dado Muerto ese Cura De golpe todo Tiene otro comiendo daño Por 65 La parte entera Uno tumbado Y les están dando otros de las rocas, eh ¿De qué rocas? Desde la derecha Muertos todos en tirón Han muerto, han muerto Por donde ríamos nosotros Una parte Viniendo Por 80 La roca grande Están dentro ya, eh Si Ok Por detrás Bueno, pero tienen que venir Anyway Estamos dentro de nosotros Estamos bien La casa de al lado, ojo Ojo cuidado Pues si, Daniel Necesito, necesito No los veo Enfrenten las rocas Van asomando Que asomen, tío Por el marco Tome por culo Tome por culo, tío Una sombra Uno solo Bueno, Jilu Nassar está muerto No sé si gastará bala siquiera Aguanta hasta que se muevan Cuando tengan que correr Están acercándose ahí Pues se tiran para la cantidad O avanzan Pues si se tiran Están donetes Si Tienen que salir Me gustaría ubicar a alguien más Ya Pues por detrás teníamos gente En... Dos, tres, cinco La roca apuntando ahí, ¿me da, tío? Estoy aquí corriendo De la izquierda a la derecha ¿Vale? Se ha llevado uno Por suelo Vale, un brazo Diez segundos, eh Nos tiene que empezar a venir la fiesta ¿Estáis cubriendo a vosotros de la roca? Buenas, Adonis Yo estoy cubriendo la roca, sí Por ahí sale O sea, ha pica uno, nada más Pues tiene que salir ya Ahí va corriendo uno Buenas Muerto Me curo Cuidado a los del acantilado ¿Tenéis algún kit que me podéis echar rápido? Yo sí, yo tengo kits Me ha echado ¿Veis a los del acantilado? No ¿Dónde? ¿O nos han rodeado? ¿Están por aquí por la montaña? Uh, a la mía A la mía A la mía Aquí, muy cerca Nos abajo a los dos Buena Aguantad, me curo, ¿vale? Queda uno todavía Me muevo en todo el info Si, si lo veis ¿Origo pasos? ¿Dónde? No sé, a lo mejor eras tú No, no era yo Pues corre que quedan 55 segundos Uh Y queda un enemigo de más Queda un tío Están en la casa Bueno, me mataron a ver a tú Yo no sé cómo nos ha matado Tyson A mí el tío, eh A ver, lo quiero ver No, no, eh Nos ha dado a los dos En la cabeza Al mismo tiempo, eh Y estábamos los dos separados Sepárate, sepárate, sepárate Estábamos los dos a 10 metros de distancia O sea, es imposible que nos diera a los dos En la cabeza el mismo Yo me he quedado todo rayado, vaya Me culo Bueno, y aparte que tenía casco del 3 y me la ha reventado, eh Me ha dejado sin casco y que sin chaleco ¿No hay algún muerto, Granco? Pues por ahí hay un montón Hay tres Bueno, cuando estéis curados corremos todos Todos hacia la casa Yo voy como WM solamente 360 WM Se cierra, eh 5 segundos Si que están allí Si te escucho mal, eh, Emolio Yo creo que es el tío que estaba en la casa matando a gente Que lleva una DP Que te escucho robotizado Soy el único que escucha a Emolio robotizado Yo ahora no, antes le escuchaba Ahora no Pero antes sí Que vuela, vuela, vuela Si, ahora no, un poquito Si, a eso ya no me lo digo Chicos, me huele que es un tío encerrado con DP 28 en una casa, eh ¿Te imaginas? No, no, es que Antes había un tío encerrado con DP 28 matando, eh De hecho aquí tiene puertas rotas y todo Tengo... 5 granadas de mano Cerro en casas otra vez Empiezo a tirar en alguna casa a ver si oigo pasos No, no está Vale Eh, yo apuesto por esta Voy a echar yo también No lo veré ¿Eh? ¿Qué soy vosotros? Sí, sí, yo Blasmea Carranco está en el nido, muy obcecado ¿Sabrá algo? Algo sé Yo en estas dos no he ido pasos al tirar las granadas Este está en un baño en una casa grande, eh ¿En busca? ¿Dónde está? ¿El pavo? ¿Es que no está en una casa? ¿Te entiende a verán? ¿Era nada? ¿Habís a vosotros? No Está en esta casa ¿Por qué la puta? En la que viene el baño Lo he dicho, lo he dicho con Beppe está Beppe arriba muerto, un scope como lo sabía que era el como lo sabía que era el pues nada, fácilmente le ha dado con el agua yo me he cubierto con el cuerpo de Taisho, osea lo he utilizado de cobertura completamente